Deportistas que estaban en la gloria y terminaron en la ruina. Salvador Cabañas El éxito de Salvador Cabañas fue tanto que llegó a ganar más de 2.5 millones de dólares por cada temporada futbolística. Desafortunadamente todo su patrimonio se vino abajo, cuando recibió un terrible impacto que casi termina con su existencia. Después de este grave suceso, el paraguayo tuvo que regresar a su país debido a que su esposa y su representante le hurtaron cada peso que tenía. Motivo por el cual se rumoró que habría quedado tan pobre que comenzó a vender pan para sobrevivir. Mike Tyson Tigres de Bengala Lujosos diamantes Excéntricas fiestas Y claro, un consumo desmedido de sustancias nocivas. Así fue el caótico estilo de vida de Mike Tyson que lo llevó a la bancarrota. Parece que los cientos de billetes verdes que tenía en el bolsillo le estorbaban tanto que decidió gastarlos en cualquier ridiculez o excentricidad que se le pusiera en frente. Fue así como el boxeador pasó de tener 700 millones de dólares en su cuenta bancaria a solamente 3. Ronaldinho Parece que ni el carisma ni el enorme talento de Ronaldinho lo pudieron salvar de perder todo el patrimonio que construyó gracias al fútbol. Su fascinación por las féminas y la fiesta le trajo problemas en su rendimiento deportivo, los cuales desencadenaron su despido de grandes equipos. Así mismo sus problemas con la ley y sus constantes despilfarros hicieron que Diño terminara tras las rejas y con una fortuna de tan solo 5 dólares. Dennis Rothman El extravagante Dennis Rothman fue sin duda alguna uno de los basquetbolistas más polémicos de la NBA debido a su particular encanto por la mala vida, el cual provocó que sus finanzas cayeran estrepitosamente en un corto lapso de 5 años. Por otro lado, las deudas con el banco, así como las demandas por pensión alimentaria, hicieron que sus decenas de millones se esfumaran en un abrir y cerrar de ojos. O.J. Simpson O.J. Simpson no solo perdió gigantescas cantidades de dinero, sino también su libertad. En 1995, su patrimonio se desplomó tras ser acusado de arrebatarle la existencia a su esposa. Estas severas inculpaciones desencadenaron un escandaloso juicio que le arrebató 6 millones por la defensa y otros 36 más para indemnizar a la familia de su difunta esposa. Aunque fue absuelto de todos los cargos, en 2008 volvió a enfrentar la justicia, pues lo encontraron culpable de hurtar trofeos y de venderlos a una casa de empeño. El exfutbolista fue condenado a pasar 33 años tras las rejas, de los cuales cumplió 9. Justo en este momento, la prensa reveló que estaba en la ruina total y que solo sobrevivía de los autógrafos que vendió desde prisión. George Best Considerado como el mejor futbolista de la historia británica, George Best tuvo una vida bastante alocada fuera de las canchas. Por desgracia, la bebida, las mujeres y demás excentricidades hicieron que el mejor mediocampista inglés terminara gastando más del 90% de su patrimonio. Para su mala suerte, no solo perdió montañas de dinero, sino también su salud entera. Pues su dependencia a la mala vida hizo que pasara sus últimos momentos sumamente convalesciente y en una pobreza de la que nunca se pudo recuperar. Marion Jones Nombrada como la mujer más rápida del mundo, Marion Jones pasó de tener cuantiosas cantidades de dinero a quedar en la ruina total. La velocista estadounidense se convirtió en todo un emblema después de ganar numerosas medallas olímpicas. Gracias a estas increíbles hazañas dentro de la pista, logró hacerse de una fortuna estimada en varias decenas de millones de dólares. Sin embargo, todo su dinero se fue por la borda, cuando se descubrió que usaba sustancias ilegales para mejorar su rendimiento como atleta. A pesar de que tuvo que enfrentarse ante la justicia debido a las severas acusaciones hacia su persona, finalmente se puso a mano con la ley, cumpliendo una detención de 6 meses. ¿Y tú conoces a un deportista más desafortunado que ellos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.